En la cruz de un puñal, don Manuel Gorostiaga Ha jurado peleando vencer o morir Y se juega la vida para triunfar Tiembla el sol al pasar A la orilla del bañao Porque el viento silbando, pechando al pasar Echa zamba la muerte viene a bailar Y esa vuelta En la voz de un cantor Con el alma santa yagueña Pilagor Ostiaguita se va a entreverar Echa canto en la copla y al guitarra Pilagor Ostiaguita se va a entreverar Echa canto al guitarra ¡Vamos por esa segunda! ¡Vamos por esa segunda! ¡Adiós! 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 sin puertas